Bueno, aquí comienza la parte que está vallada, acá podrías acampar, déjala, pero bueno, hay una parte, y no vas a poder entrar, vas a poder entrar, entre comillas, porque hay gente que metió los palos a la mierda y nos siguen, acá a la derecha irías a la punta de la entrada de Punta Perdiz, o sea, a la Punta Perdiz, este es el camino que va costeando el mar, y en este momento esto le va a bajar el tiempo, para instalar el tiempo, pero se trata de utilizar, acá ya acampaba antes, hay un piso de un palo, acá le han sacado uno o dos palos para poder entrar, pero muchos no hay por entrar, porque también hay salzones que cuando el agua ha subido deja agullones, pero al ritmo de que no salen después, y acá también han sacado palos para acampar y han pegado a los palos, pero del lado de adentro, es tan lindo el lugar que bueno, no te fijas mucho, que vayas más sobre la parte del agua, como están acostumbrados, y acá estábamos, vamos a rebosarlos todos, que bueno, pero ahora es así, acá no pusieron palos, pero no han traído, y acá, hay un cartel y una disculpación, que dice prohibido avanzar, circular a la derecha, y ahí hay autos que se volvieron, en realidad se puede pasar, lo que pasasas a cierto punto, mamá, y después tenés que quedar ahí, nosotros vamos a ir, vamos a tomar los autos, acá había palos para los sacarlos, le sacó la gente para entrar, así que tenés que llegar, el sendero hecho de palos, el sendero señalizado, y acá aparecemos, al otro lado, donde están alambrados, y ahí no se puede pasar, bueno, supuestamente, al esquiar a la derecha es donde anidan los pájaros acá, más que nada de temporada, que tienen suscríbidas, que tienen suscríbidos, y la gente puso un pedido a romper, todo lo que no queda, así que ese es uno de los problemas también, antiguamente acá no había, a la plaga, pero bueno, a medida que se fue fumando el grañante, que tuvieron que poner, porque si no, entramos por todas partes, y si estás obligado a seguir este camino, acá si querés, un auto pasa para allá, pero bueno, estás arriesgando, que venga alguno y te arregle un montón, acá podés entrar si querés, pero bueno, al culón le va a dar un poquito de ahí, y si, pero acá aquí te lo está guardado, y te dirás que así, aquí no, pero tampoco pueden poner un palo para al menos de dos metros, que sería lo que vale, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, es eso, nada, no, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.